y vamos para ello nico ya empezado no sé si le habrás dado no no le dan no he cogido ninguno está avisando es que yo te estaba avisando te he dicho te he dicho otra vez en suministro de barcas me ha invitado a guillermo casados me invita a guillermo casados unete tú también a guillermo casados yo no no hay Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida. Manténganlo a salvo. ¡Barricada en la puerta! No le... si queréis silenciarlo, sí, pero no le penséis que... Sí, no está hablando. No está hablando, pero... ¿Sabes que tiene 123.000 de pasta, no? En el Rainbow. Sí. Y yo... pues... 123.000, no 10.000, 123.000. ¿Es un nuevo? ¡Uy, hay un chaval que me persigue, eh! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Queda un enemigo. Mira, Nico, atento, Nico, ¿eh? Atenta a la clica. ¿Eh? ¿La has matado tú? No. Ah, claro, es que me ha matado a mí también. Tú, he salido fuera y le he salido fuera para matarlo. Solo. Porque estaba campeando. Nico, ¿tienes silenciado a Kassaus? No, no hablo. Sí, sí, ahora, cuando terminemos estas desigualadas, sí. Eh, ¿echamos igualadas o echamos una privada entre todos? Sí, que alguien vaya con un clipper, que se supone que es el más bueno de todos. No, Fer, Fer, que siempre ha ganado en las privadas. Porque luego me voy con Pablo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay igual? ¿Qué vas con él? Joder, está en donde nosotros antes, ¿eh? No, Fer, que tiene que ver. ¿Que no? ¿Eso ahora no llevo? No, Fer, que tengo. No sé que cómo te lo vas a montar. No, Fer, que tengo que pasar. Dicen que parar la música. Dicen que parar la música. por fin Dios, el chaval más manco que he visto en mi vida pero es que me pegaba me pegaba tres tiros y me mataba detecto, detecto, detecto ¿una qué? una peloteta ah, sí, dándolo a la pared no pases, creeper, creeper, no pases no pases, no pases me tiene mejor tú, tú, tú detrás, por favor Nico dos rondas más y ganamos me acabo de marcar una ronda que me he hecho crecer me he quedado sin balas en la escopeta aviso la que me marca yo creo que aquí chavales, en la sala será un amigo del clipper no, 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 no raro o sea, mira a este chaval le mato como no se mueva tú, tú, tú te mueva ya, papaflero ¿qué? esto es mi licho esto es mi sitio chavales faltan 10 segundos faltan 5 segundos faltan 5 segundos el enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico intentará localizar el asalto tú, creeper, quítate de aquí que aquí estaba yo y aquí sí tengo controlado el sitio quita eso por favor no, no tiene no tiene micro se lo compra dentro del poco quita ese F4 o ya sabes qué pasa quítame, quítame tú, déjame aquí déjame aquí y te lo mato tú, déjame aquí que me dejes aquí ti ayuda tú, como este tiene el C4 no me voy a matar saliros fuera es que este chaval se dedica a estar con un C4 en la mano todo el rato amenazando y que me lo va a tirar pero si disparas matas buena creeper que buena creeper no, no, no sabes que es el aliado no no ni lo pienses porque no busquen la posición del contenedor de riesgo biológico bien hecho el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado 10 segundos para la inserción 5 segundos para la inserción ¿Quién soy? yo ya está está corriendo aquí delante mío ¿en qué partida? está en partida sí yo quiero la partida al ritmo claro pero es que yo estaba jugando con con Nico estaba jugando antes en una partida con Nico no 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 está vamos vamos uno menos Nico estoy están al aire todos chaval pero están al aire total o sea no tienen no tienen nada de cobertura están abiertos por todos lados hasta ¿que me pasa lo de la partida de antes tuve no encontró las escaleras de mierda? Yo, eh, no sé Te lo digo, espera Tengo nivel Ya hemos ganado Nosotros 32 Sí, porque queda uno contra tres Salvo que se la marque mucho Hola Cazafeto o Cazafato Oye A ver si me cebo A puntos Dios